¡Suscríbete al canal! Y le declaró una guerra abierta a la cultura Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura Sincero, sin, pero sin miedo y sin censura Los siniestros de Tamaulipas Sí, a ver, realmente son un grupo que hemos platicado varias veces Que se fue consolidando a partir de la visión patrimonialista de las instituciones, de los estados Y a partir de ahí buscaron a través de dos vías El acceso al ejercicio del poder en el Partido Acción Nacional y en la Presidencia de la República La primera vez fue cuando empezaron a ganar las gobernaturas en el año 2016 Este grupo de senadores vinculados con Felipe Calderón Y ganaron, sí, Querétaro, Quintana Roo, Itamaulipas, Baja California Sur Durango, Aguascalientes Después traicionan a Querétaro y a Quintana Roo Y se van reduciendo La segunda idea fue la famosa alianza federalista que encabezó Cabeza de Vaca Y Cabeza de Vaca al final lo que hace es juntar a 10 estados en contra del presidente López Obrador El resultado fue que también empezaron a perder las gobernaturas Si bien Durango la pierden, digamos, la gana la coalición, la gana con alguien del PRI Aguascalientes la gana un grupo político opuesto al de ellos Pierden Colima, pierden Michoacán, pierden Baja California Sur Como había mencionado, tanto Quintana Roo como Querétaro se salen de ese grupo Y en realidad se queda en su último reducto, se convierte en Tamaulipas Por eso la batalla del año pasado en Tamaulipas fue la más importante de todo el proceso electoral que vivimos Esas elecciones en seis estados Y pues generó un cambio con Américo Villarreal en Tamaulipas Que ha permitido iniciar la cuarta transformación en ese estado Sin embargo, Cabeza de Vaca mantiene el control de los jueces locales Mantiene el control de algunos jueces federales Mantiene el control de la Fiscalía General de Justicia del Estado Y la Fiscalía Anticorrupción Y es lo que ha mantenido que en este momento Se le haya concedido un amparo Para efectos de que la orden de aprehensión O la segunda orden de aprehensión que había en su contra Por la compra-venta de un departamento Y el lavado de dinero Ya no pueda surtir sus efectos Pero fue una batalla muy importante Llegamos a tener hasta una ficha roja En contra de Cabeza de Vaca Que desafortunadamente no fue cumplimentada en su momento Por parte de Interpol Y pues el resultado es este regreso de Cabeza de Vaca Con una tercera intentona Por buscar la presidencia del PAN Y por buscar la candidatura en el 24 A la presidencia de la República En ese marco Están los ataques que hemos recibido Américo Villarreal El juez de distrito Los ministerios públicos Que judicializaron la carpeta Y un servidor ¿A qué te suena Cabeza de Vaca Presidente o para presidente? Ah, ridículo Absolutamente ridículo Cuando él me decía Sicario Nieto Era porque Le queda claro que Se le mataron O le maté Sus aspiraciones presidenciales Y hay que recordar que Pero hay que pensar que no solamente fui yo Fue La unidad de inteligencia financiera Fue Evidentemente La comisión instructora De la Cámara de Diputados y Diputadas Fue el pleno de la Cámara Fue la Fiscalía General de la República Que solicitó las órdenes de prevención El juez de distrito Que se las concedió Y después Él le ha dado dos batallas jurídicas Una de las cuales A pesar de que le concedieron el amparo No está terminada Y es falso que se haya exonerado Y me gustaría hablar de las dos cosas Es falso que lo hayan exonerado Porque el amparo fue En contra de una orden de aprehensión Y lo que hace el juez Excediéndose A mi juicio Es No solamente analizar La orden de aprehensión Sino meterse A todas las A el análisis De lo que se había presentado En la Junta En la Comisión Instructora De la Cámara de Diputados y Diputadas Eso no formaba parte De la orden de aprehensión Por tanto No era la litis Del asunto Y que implica Que la Fiscalía General De Justicia Del Estado Con las tres carpetas Que tiene Con las 42 denuncias Hasta este momento Que ha presentado La Consejería Jurídica Del Gobierno de América Villarreal Y las dos carpetas Que están En FEMDO Y en la Fiscalía Anticorrupción A nivel federal Puede continuar Con el proceso En contra del señor Cabeza de Vaca Eso por un lado Y por otro lado Hay que decirlo Porque él lo ha ocultado Que la Fiscalía General De la República Ya promovió Un recurso de revisión Que tienen que revisar El Tribunal Colegiado De Circuito En Tamaulipas Para analizar La decisión Del De este Juez Faustino Que le ha otorgado No solamente uno No dos No tres Doce Doce hasta el momento Suspensiones En juicios de amparo Que ha estado promoviendo Cabeza de Vaca Y sus allegados A mí me parece ridículo El tema De que piense Cabeza de Vaca Que puede llegar A ser presidente De la República Por la mala La mala trayectoria Por la vinculación Con la delincuencia Organizada O COPOR Porque además No tiene Honestamente La oposición No tiene nada Que hacer En contra De la cuarta Transformación De cara A lo que Vamos a vivir En 2023 En el Estado De México Y en 2024 En la elección Presidencial Te denuncia El equipo Legal De Cabeza de Vaca Lo anuncia El abogado Javier Tello Cuello Trejo Es algo personal Contra Santiago Nieto Contra Américo Villarreal Si por supuesto Hay que recordar Hay que recordar Que Cabeza de Vaca Gobernador Solicitó Ordenes de aprehensión Contra un hijo De Américo Villarreal Contra el presidente Municipal De Reynosa El hijo De una opositora Suya Maki Inclusive Maki Del PAN Contra El tío De la presidente Municipal De Nuevo Laredo Contra Presionó Al presidente Municipal De Ciudad Victoria Al de Madero Les libró Ordenes de aprehensión A un primo mío Que iba pasando por ahí Que no tenía nada que ver En el entierro Es broma Es en serio Es en serio Un primo mío Un primo doctor Que tuvo una Suena meme Pero es cierto Es absolutamente cierto Se dan Tenía un Hacía obritas Y en varios espacios Lo contratan En Tamaulipas Y entonces cuando se dan cuenta Que es mi primo Lo terminan bloqueando La obra Y terminan sacándolo Y van persiguiéndolo Pero Pero también La parte más importante Es Claro que hay temas personales El señor Cuello Trejo Desde la época de Lozoya Había hecho una rueda de prensa Igual En la cual Le dijo a los integrantes De Quinto Elemento Lab Y A varias personas Que estamos involucrados En el caso Que tenía Lozoya Lo dijo Lozoya Los tiempos Y el El tiempo Y los recursos necesarios Para ponernos en la madre Entonces Estoy acostumbrado A estas Conferencias De prensa De Cuello Trejo Es coincidencia Que Javier Cuello Haya sido abogado De Lozoya Ahora sea abogado De Cabeza de Vaca Y que tú seas El perseguido El señalado Doctor Sí, porque a mí me tocó Hacer las investigaciones Contra los dos Y al final del día Uno está privado De su libertad Y del otro De ese mismo grupo político Pues un ex senador Lavalle De ese grupo Que buscaba la gubernatura De Campeche Y que nunca lo pudo obtener Fue el Llegó a estar preso A partir de las denuncias Que presenta la UIF Y que la Fiscalía General De la República Termina integrando Precisamente vinculado Con el caso Lozoya Y el tercer Yo creo que el tercer caso Importante Es Bueno Es Cuello Trejo Es Cuello Suart Es Diego Ruiz Y Y es Bueno Y es en general El equipo El equipo jurídico De Cabeza de Vaca Gil Suart ¿Tú te referías a Gil Suart? O Coello Suart Entendido Son primos Porque Gil Suart También Forma parte De este grupo íntimo De Cabeza Son primos hermanos Entonces Vaya De que forma parte El mismo grupo Igual que Javier Lozano Es exactamente lo mismo Sin embargo Me parecen pocos Y mal armados Y vamos a ver De que cuero Salen más correas Ahora A mi lo que me interesa Es que Quede claro Por eso es la La demanda Que voy a presentar Por daño Moral En estos mismos días Y espero que Para el viernes O el lunes A más tardar Y a presentarla En contra de Cabeza de Vaca Y todo el equipo Que ha estado Empecinado En esta guerra En mi contra Y en contra De Américo Villarreal ¿Cuál fue ¿Cuál es el punto? Si logramos Si logra El gobernador Américo Villarreal Con su congreso Quitar al fiscal Anticorrupción Quitar al fiscal General de justicia Del estado Con eso Con eso Pueden integrarse Las carpetas De investigación Y estas 42 Denuncias Hablan de 500 millones De pesos Pero El dato Que nosotros Tenemos De movimientos Entre las 28 Inmuebles De la familia Cabeza de Vaca Las transferencias Financieras Los dólares En efectivo En los ranchos Comprados a precio Muy bajo Con una simulación De compraventa Nos dan Un tanto Como 3 mil millones De pesos Movidos Y yo creo que Solamente Desde la óptica Familiar Había que ver Los prestanombres Había que ver La operatividad Que tiene En este momento Cabeza de Vaca La gran pregunta es ¿Cómo vive Cabeza de Vaca? Cuando Empezó Con un puesto De chamolladas En Un inmueble En Reynosa ¿Qué ha pasado Después de ese Del puesto De chamolladas? Bueno, fue presidente Municipal Sí Cuando los Zetas Empezaron a A tener una fuerte Presencia en Reynosa Fue Cuando Se reparten Imágenes de Ociel Cárdenas El cártel del Golfo Donde los Zetas Formaban parte En un parque De béisbol Con niños Un 30 de abril Después Él se convierte En un Llega A la campaña De Felipe Calderón Forma parte De su gobierno Llega a ser Senador Y luego Apoyado Por grupos Delictivos Llega A la gubernatura Esto nadie Me lo cuenta Fueron denuncias Que yo recibí Del PRI En contra De Cabeza de Vaca Por el apoyo De dos personajes De dos grupos Uno Sergio Carmona Y por otro lado La columna armada Que en algún momento Entre 2021 Tienen un rompimiento Con Cabeza de Vaca Y terminan apoyando Me refiero Particularmente A la columna cívica Termina apoyando Una candidatura De Américo Villarreal Sin embargo No es lo mismo La operación De la columna armada No es la misma La forma Como se operaba En 2016 Y por supuesto Nadie puede Soslayar Ni minimizar Que el financiamiento De las campañas De Cabeza de Vaca Si venía O llegó De Puebla Llegó De Rafael Moreno Valle Pero también Tenía que ver Con estos vínculos Con la delincuencia Organizada Moreno Valle Generó este modelo En el cual Los gobernadores Terminaban Separando recursos Distrayendo recursos Del PAN Evidentemente Para financiar Las campañas De los panistas Moreno Valle Gana en 2010 Y opera De esa forma Para las elecciones En 2015 En 2016 Que le permiten A él Posicionarse Y este mismo esquema Cabeza de Vaca Lo quiere repetir Pero tienen Digamos El efecto negativo De que pierden Todas las elecciones Incluyendo Tamaulipas La última que supe Que quisieron apoyar Fue la de Octavio Pedrosa En el En San Luis Potosí Y que había recursos Que venían Me consta Porque se le dio La información Al Instituto Nacional Electoral Solamente que Por mayoría Los consejeros Del INE Decidieron desechar Esa denuncia Que había presentado El Partido Verde Ecologista de México En donde El tema central Era la información Que la UIF había dado De que Cabeza Vaca El gobierno De Estado De Tamaulipas Mandaba recursos A empresas En San Luis Potosí En la época De la campaña electoral A ver si algo Hace como pato Y tiene cara De pato Y pico de pato Es un pato Doctor Dices A ver De que cuero Salen más correas Me imagino Que esto también Ya es personal tuyo ¿No te ha generado Preocupación Por tu seguridad Hasta que punto Están dispuestos Estos personajes Si tu hablas De vínculos Con el crimen Organizado No te preocupa A ver Yo estoy tranquilo Estoy desarrollando Mi trabajo En Hidalgo Hay mucho trabajo Por hacer también Aquí también Hay grupos delictivos Sobre todo En temas de huachicol Pero Y yo lo que quiero Es seguir Trabajando Hay mucho que aportarle Al país Y sobre todo Hay que pensar Que estos Son los últimos Coletazos De un grupo Hay que verlo En temas De perspectiva Histórica Es imposible Perdón Que la oposición Espero no En ningún tipo De susceptibilidad Es imposible Fácticamente Que la oposición Gane Las elecciones Del 2024 Es imposible Que se tengan Un reposicionamiento La cuarta transformación Tiene por lo menos Una candidata Y tres candidatos Fuertes Todo el mundo sabe Que yo formo parte Del equipo cercano De Marcelo Ebrard Pero Del otro lado No hay absolutamente Nadie Que pueda Ser un contrapeso Porque cualquiera De ellos Está plagado De acusaciones Y de hechos De corrupción Y por otro lado Tampoco tienen Una idea Clara De que tienen Que hacer El discurso De la oposición Estos últimos Cinco años Ha sido La 4T No es lo que queremos Pero nunca han sabido Articular Una sola Un solo argumento Respecto hacia donde Se tiene que ir No a dos bocas Yo le preguntaría A cualquiera Del auditorio Si Meade O Calderón Hubiera Hecho Dos bocas Habría ese nivel De oposición Evidentemente No El asunto Es que Como lo hace El presidente López Obrador Es un tema Personal Les molesta Que se hagan Obras Que tengan Ese impacto El AIFA Pero yo veo El AIFA Como una gran opción Honestamente Una gran opción Ya visto Desde el gobierno De Hidalgo Es un mecanismo Que puede atraer Inversiones Recursos Por la movilidad Que puede tener El AIFA A la zona De Tecámac En el Estado De México Tizayuca Incluso Hasta Pachuca Eso No lo Pueden ver Las personas De la oposición Y critican El AIFA Cuando finalmente Todas las ciudades Del mundo Tienen No un aeropuerto Tienen sistemas Aeroportuarios Y perdónme Si uno va al aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Luego va al AIFA Va a haber una Diferencia fundamental En todo Entonces también Creo que es un tema Cultural O pienso en el transísmico O pienso en La forma En el Tren Maya Pues al final del día La idea es Cómo hacemos Para desarrollar El sur Sureste En un país De profundas Desigualdades sociales Y esto es algo De lo que hemos comentado Mucho México Es la decimos Ex economía del mundo Pero tenemos 43% De personas En nivel de pobreza Esto es algo Es una Paradoja Es una contradicción Y es algo Que nos quiere decir Que el modelo No funcionaba Es decir El modelo Hacía gente Cada vez más rica Cada vez más pobre Y por eso La 4T está planteando Un modelo Que permita Disminuir Esas brechas De desigualdad Ahora Hay que Continuar Y hay que Profundizar El surgimiento De las clases El mejoramiento De las clases Bajas Para que se conviertan En clases medias Y el país Pueda seguir avanzando Pero en ese contexto Este grupo Político Ya está Fuera Del Fuera Del Del Concierto Yo no veo Que los Ningún panista Los esté Apoyando Ningún panista Ha salido A declarar Salvo Javier Lozano Pero que Fueron parte Del mismo Grupo Político No veo A los Priistas Metidos En un debate Con ellos Para Adoptarlos Y salvo Lili Tellez Que quería Incorporar Parte de ese grupo En su campaña Pues la verdad Es que es algo Que 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 es Cómico La risita es lo que calienta Dicen en mi pueblo Doctor Oye doctor Muchos Los que estuvimos Sobre todo En el juicio Contra Genaro García Luna Tenemos muchos detalles De lo que se dijo En las audiencias Y me queda claro Que Va a ser muy difícil Incluso Que en un sexenio Desaparezcan Las redes Los intereses De un Genaro García Luna Es básicamente Lo que está pasando En Tamaulipas Hablabas de que Fulano tiene Intereses con Mengano Y se fue Cabeza de Vaca Pero se quedaron Algunos de sus amigos A ese nivel Cabeza de Vaca De un García Luna De como se tejieron Las complicidades Te lo estoy preguntando Nuevamente Por el tema Del crimen Organizado Y si está Embarrado Pues creo Que hay que Seguir insistiendo Que se le Investigue Hasta las últimas Consecuencias Y si no en México También en Estados Unidos Sí, a ver Yo creo que El tema de García Luna Nos enseñó Como No solamente Lo errático De la estrategia De Felipe Galderón No solamente Por la violencia Que se generó Contra la población Civil por parte De los grupos Delictivos En reacción Al ataque De las Fuerzas Armadas No solamente El error De tener Un posicionamiento De una política De combate A la delincuencia Organizada Basada en atacar Al sicariato Y a los jefes De los grupos Criminales Pero sin Detener Las redes De distribución Sin detener La corrupción Política Que les daba Respaldo Sin detener La estructura Financiera Que permitía Surtir de recursos A todos los grupos Nos generó También la idea De cómo estaba La vinculación Entre corrupción Y delincuencia Organizada Y también El hecho De que García Luna Tenga carpetas De corrupción En México Y tenga Delincuencia Organizada Y delitos Contra la salud En Estados Unidos Quiere Nos refleja Ese nivel De interacción Que tuvo Durante el calderonismo La delincuencia Organizada Particularmente El cartel De Sinaloa Ahora lo sabemos Con el gobierno Felipe Calderón Personalizado En García Luna Cabeza de Vaca Es un modelo En menor escala Porque finalmente García de Luna Era nacional Y Cabeza de Vaca Operaba En Tamaulipas Sin embargo Hubo Cientos de denuncias En contra de Cabeza de Vaca Por presión Para que se pusieran Predios A nombre De prestanombres De Cabeza de Vaca Por homicidio De personas Que en algún momento Estuvieron protestando Y bueno Por supuesto Por la complicidad Que había Entre sus grupos De operaciones especiales Y los grupos De De las Extensiones O transformaciones De lo que fue En su momento El cartel Del Golfo Y creo Que en ese sentido Estados Unidos También Lo que nos llegó De información Tenía que ver Con investigaciones Que se estaban Desarrollando De la frontera Lo que ha dicho Cabeza de Vaca Es que son falsas Porque una firma No coincide Pero en realidad Fue una firma La que tienen ellos De un oficio Firmado por ausencia Y la que tenemos nosotros Es el oficio Del funcionario público Entonces Bueno Lo que tiene el Estado mexicano Lo que tiene la Fiscalía General De la República Yo creo que Ellos deben Están elevando La apuesta Pero hay que tener Dos cosas claras Uno La Fiscalía Ya impugnó La Fiscalía General De la República Y dos El hecho De que la Fiscalía General de la República O la Fiscalía De Tamaulipas Puede en cualquier momento Judicializar las carpetas En contra de estos personajes Y Por enriquecimiento Ilícito Por peculado Y por delincuencia Organizada Porque son más de Tres personas Están Operando De manera financiera Patrimonial Y económica Y bueno Que esto Todavía Salta mucho Camino Por andar Es creo que La forma De posicionarse Políticamente De cara al 24 A partir de estas Ruedas de prensa Pero Sin tener claridad Respecto De El hartazgo Que tiene La sociedad mexicana Con ellos Y el mal Nombre Que le dejan Incluso a la propia Política Como actividad Dos cosas Porque sé que tienes Compromisos Y hay que salir Corriendo Doctor En algún momento Tú me dijiste En sin censura Cabeza de vaca Va a terminar Tras las rejas Con este poder judicial Y te lo pregunto A pesar de Y con mucha responsabilidad A pesar de que se puedan Raspar muebles Con este poder judicial Con este poder judicial Que le descongela Las cuentas A la esposa De García Luna Que le descongela Las cuentas A Cárdenas Palomino Que deja Salir a Rosario Robles Y hoy no tenemos A responsables De la estafa maestra Tras las rejas Con este poder judicial Que pareciera También Cuidar A Lozoya ¿Se puede confiar? ¿Hoy puedes decirme Lo mismo? Después de todo Lo que ha pasado Creo que De esta declaración Tuya Han pasado Por lo menos Un par de años ¿Cómo lo ves? Yo estoy convencido Que sí Aunque Que sí va a terminar Tras las rejas Evidentemente Ya sea por el ámbito Federal o por el ámbito Local Yo veo La impugnación De la Fiscalía General De la República Me parece una gran señal Así que no se hayan quedado Con el amparo Que le concedió Por además Los excesos Que ya comenté Sobre ese amparo Claro La Poder Judicial Necesita una Transformación Interna Este juez Faustino Con 12 Amparos Hacia este grupo Político Es un exceso En los descangelamientos De cuentas Sobre todo Los casos Paradigmáticos Es donde tenemos El descongelamiento De las cuentas Me parece también Aberrante Y sobre todo La idea De que El Consejo De la Judicatura En este momento Integrado por Cuatro personas Internas Del Poder Judicial De la Federación Y dos externos Por tanto Los internos Tienen mayoría Han tenido Una política De no De no Revisar Los errores Judiciales Haciéndolos pasar Como si fueran Un criterio Del órgano jurisdiccional No Cuando hay excesos Cuando hay insuficiencias Cuando hay violación Directa A las normas O a las jurisprudencias Evidentemente No se trata De un tema De criterio Y tendría que haber Una sanción Por parte Del Consejo De la Judicatura Federal Creo que lo que se requiere Es tener mayoritariamente Miembros externos Al Poder Judicial Que integren Ese Consejo De la Judicatura Y que evitemos Este tipo De cosas Es increíble Que Por ejemplo Tengamos El descongelamiento De Cárdenas Palomino Que tengamos La prisión Domiciliaria Para La Valle Y que En realidad Los casos Se estén Cayendo Y por otro lado Por esta posición De los jueces De no darse cuenta De que el proteger A un exgobernador Narcotraficante Tiene un impacto En la sociedad Exgobernador Narcotraficante Vinculado Con grupos De delincuencia Organizada Es decir Que han tenido Apoyo Pero A ver Pero también Lo podría decir De Roberto Sandoval Y también Está preso Porque su fiscal Vietia Fue uno de los principales Operadores Del cártel Jalisco Nueva Genera Primero del cártel Sinal Después del cártel Jalisco Te lo pregunto Porque Esta declaración De Santiago Neto Es titular Exgobernador Narcotraficante Exgobernador Vinculado Lo tendría que matizar Pero Vinculado Con temas De huachicol Con temas De energía eólica A partir de temas De corrupción Vinculado Con Enriquecimiento Ilícito Vinculado Con grupos Que estuvo Soportado O apoyado Por grupos Que se encontraban En espacios de delincuencia Pues eso sin duda Pero A lo que Creo que tenemos Que estar trazando Es cuál es el futuro De la justicia En el país Y la justicia En el país Pasa por Evitar Que Entender cuál es El bien jurídico Superior Y cuál es el principio Constitucional Más importante Yo creo que La transparencia La rendición De cuentas El combate A la corrupción Deben ser prioritarios Y yo creo que En hacer públicos Todos los temas Vinculados con estos grupos Es relevante Recientemente Perdón por sacar Un tema personal Pero me acordé Ahorita que hablamos Del poder judicial Mi esposa Presenta un Enjuicio electoral Ante la sala superior Y resulta que Le cae Al empleado De este grupo Que termina Planteando Que sus argumentos Son infundados Y termina diciendo Que Textual Que si quería Ser presidenta Que se hubiera esperado Tres años Y que no hubiera Concursado para ser Consejera electoral Cuando concursó Eso me parece Que uno No es un argumento Jurídico Dos Es una falacia Y tres Da cuenta De que este Reyes Pues no deja De ser Un empleado De ese grupo Político Que sacamos De Tamaulipas En junio Del año pasado Déjame ser más claro Reyes Rodríguez Mondragón Sigue funcionando En relación A este grupo De poder Del Calderonismo De los Sacos Perdón iba a decir Sacos de Bueno ya lo dije De Javier Lozano Y de Gil Suar Más aún El que hayan bajado A Carla Humphrey Tu esposa También tiene que ver Con esta campaña Personal contra Santiago Nieto Bueno tiene que ver Con una campaña Personal ahí contra Carla Humphrey Que además no es la Primera vez que ese Grupo la veta La vetaron en 2014 Dos veces O en 2016 Una En 2017 Otra Se intentaron meter En 2020 Pero ya no les dio Y en este momento Francisco Acuña Un excomisionado Del INAI De ese mismo grupo Político Fue el que Operó con dos Integrantes Con varios Integrantes Nos dijeron Que había hablado Con varios Integrantes Del comité Técnico Para decir Que implicaría Una reelección Y que por tanto No se podría Quedar Nos lo dijeron Integrantes Del propio Comité Que este Personaje Se había metido Vinculado A ese grupo Casualmente Viene la impugnación Contra esa decisión Del comité Técnico Llega Ante La sala Superior Y es El empleado De ellos Reyes El que termina Declarando Infundado Y cerrando No se trata En este tema En particular Yo creo que No tiene que ver Con Santiago Nieto No tiene que ver Conmigo Sino tiene que ver Con una dinámica Que han tenido En contra De Carla Hombre Para cerrar Doctor Por cierto Te tengo que invitar A los estudios De Sin Censura Ya abrimos Los estudios En la Ciudad De México Ojalá que te des El tiempo Para cerrar Hemos visto Como diría Ricky Martin Living la vida Loca Al exgobernador Priista De Hidalgo ¿Cuál es el mensaje A los hidalguenses? Muchos hidalguenses Creen que Se hizo un cochinero He platicado Con muchos Actores políticos Sociales Otros alejados Incluso de la política Empresarios Que consideran Que el priismo Hizo de su De la corrupción Su Modus operandi He hablado contigo De la estafa Perversa ¿Cómo va esto? Tú eres el encargado De la procuración De justicia Hoy en día En Hidalgo Sabemos del compromiso De Julio Menchaca ¿Cómo va la cosa? Sí, a ver Julio Menchaca Ha dado la instrucción Muy clara De cero tolerancia A la corrupción Cero tolerancia A la impunidad Y cero tolerancia A todo Nos hemos metido Al tema del huachicol A pesar de ser competencia Federal Porque está vinculado Con homicidio Que es competencia local Con arco menudeo Con temas como extorsión Inclusive como secuestro Y la posición De Julio Menchaca Ha sido radical En ese sentido Es un transformador Métanse a todos Los asuntos Por otro lado En el tema De la estafa siniestra La primera parte Fueron los presidentes Municipales Estos primeros Seis presidentes Municipales Vinculados al proceso Aunque tenemos Otros dos vinculados Por otros hechos Pero de esos seis Vinculados al proceso Tuvimos ya información De las empresas Fachada utilizadas Y de ciertos Personajes de nivel estatal Vamos en ese Segundo nivel Ya pasamos Del primer nivel Municipal Al nivel de las empresas Por un lado Para ver Follow the money A donde se fueron Los recursos Porque muchas De esas empresas Terminaron sacándolos En efectivo De sus cuentas Y por otro lado A los secretarios De estado De ahí La idea es Seguir al tercer nivel Y este es el proceso Yo siempre He comentado Ex gobernadores Entonces Hasta donde Tope Es lo que han plantado Julio Menchaca Hasta donde tope Si hay información Se tiene que ir Contra los gobernadores Si no hay información Tampoco Se persigue A nadie Yo también Eso lo he comentado Con Julio Menchaca Y él está convencido De que no vamos A perseguir a nadie Que no se lo merezca Pero no vamos A dejar de perseguir A alguien Que tenga Con la escuela Que se le pise Entonces Yo siempre había comentado Que las fiscalías Tienen que ser Academias de canto Entonces vamos A ir presionando A los distintos grupos Para que vayan diciendo Vayan presentando Los elementos Hacia arriba Y nos permitan Encontrar A los autores Intelectuales De los De los hechos delictivos Si Se tiene que ir Hasta las últimas Consecuencias Doctor Quien soy yo Para decirlo Pero Los Políticos De Hidalgo Andan muy devaluados Sobre todo Los priistas Pues Andan muy devaluados En estos días Murillo Karam Ya sabemos La situación Penchina Señalado Miguel Ángel Osorio Chong Hasta Mencionado Por Pablo Gómez Hoy titular De la unidad De inteligencia Financiera Te decía Del exgobernador ¿Cómo se llama Por cierto? Omar Vallado Ah sí Omar Es que lo veía Como DJ Bailando Y Pues esas son Las noticias Del exgobernador ¿No? Pero La realidad Es que hay mucha Gente en Hidalgo Que No podría Entender Que si hubo Secretarios de Estado Relacionados Con algún Alguna situación De corrupción Que si hubo O hay Presidentes Municipales Relacionados Que los peces Gordos No No fueran A caer Pero Yo creo que Ese es el trabajo ¿No? Sí Dos temas De Murillo De Murillo Caron Por ejemplo Tenemos un caso De un abogado De la firma Díaz Que era Personas de su equipo De su entorno Muy cercano Y protegidos por él Que empezaron Tenemos ya 24 denuncias Tenemos ya 24 denuncias Hemos judicializado Cuatro Ya tuvimos Dos órdenes De aprehensión Que fueron Complementadas Y este personaje En cada caso Le robaba Millones Defraudaba Por millones de pesos A sus A sus clientes Bajo el amparo De la impunidad Entonces Hay un caso De 119 millones Hay otro caso 39 millones Hay otro caso De 10 millones Hay otro caso De 4 millones Y al final Dices ¿Cómo es posible Que hayan Generado Estas prácticas En donde Simulaban juicios Donde falsificaban Sentencias Le daban al cliente Su sentencia Que nunca había existido Más que en ese papel Que le habían impreso En el propio despacho Y esto Todo al amparo Del poder En este caso Particular De Murillo Cara Sí A ver Hidalgo Tiene un problema De enorme Desvío de recursos Y creo que es algo Que tenemos Que ponernos En un proceso Que permita La recuperación De los activos Y es por ello Que con Julio Menchaca Se desarrolló Este instituto Hidalguense Para devolver El pueblo robado Que por cierto En Tlaxcala Están volviendo Están tomando Esta figura Que evidentemente Viene del modelo Del presidente López Obrador Y por otro lado Pues tenemos Miras hacia otro También Mantener Hidalgo Pero también Quiero empezar A ver temas En Querétaro Porque creo Que es un espacio Que es importante Que la cuarta Transformación Llegue A esa Entidad federativa Pues Estaremos al pendiente Voy a sacar La entrevista Ya llegando A la Ciudad de México No En Animal Político Vayan a avisarle A Osorio Choncando Por acá En Hidalgo Dicen unos Que si es Claudia Que si es Adán Que si es Noroña Que si es Ricardo Si es Ebrard Ya está preparado Para ser fiscal General de la República Estaré donde Marcelo Me diga Que esté Como soy provocador ¿No? Sí Pero bueno La verdad es que Si estoy Convencido Y además Creo que también Son asuntos de lealtades A mí Si alguien me invitó Y me presentó Al presidente López Obrador Fue Marcelo Ebrard Y estoy muy agradecido Con él Y creo que las lealtades Tienen que ser de ida y vuelta Pues agradecido yo Por que nos hayas recibido En tus oficinas Doctor Y pues estamos Al pendiente De tus esfuerzos Muchísimas gracias Continuamos En Sin Censura Nos da mucho gusto Estar en las oficinas Del gobernador Constitucional Del estado de Hidalgo Don Julio Menchaca Tiempo Sin verlo Ahora señor gobernador Desde la campaña Me da mucho gusto Vicente Tú sabes el afecto Y el aprecio Que nos tenemos Y recibirte Hoy en Palacio de Gobierno Es un privilegio Es un lujo Muchas gracias En su toma de posesión No tuvimos la oportunidad De decirle felicidades Pero me imagino Que no ha tenido tiempo Ni siquiera De parar A reflexionar Lo que han significado Estos meses Ha sido un trabajo Muy intenso Desde el primer día Es más Desde antes Desde que Nos Dio la Confianza Por su Esas palabras Y de muchos retos ¿Cuáles son los principales retos Que ha encontrado Julio Menchaca Gobernando Hidalgo? El enemigo Del estado Es la pobreza Y la pobreza Se elimina Con Riqueza Generando las condiciones Para que Existan Fuentes de trabajo Bien pagadas Para que Esto sea Una economía circular Para que se genere Impuestos Para que Se generen Oportunidades De desarrollo Personal y profesional De jóvenes Que hoy Egresan De las instituciones De educación Superior En nuestra entidad Y eso Todo un círculo Virtuoso En el que Estamos trabajando Para transformar Hidalgo Son muchos Los reclamos De los hidalguenses Durante mucho tiempo Muchos años Por eso Hubo una victoria Contundente En las elecciones Por la expectativa Que hoy debemos Atender de la ciudadanía En todos los sectores En los sectores productivos En el sector social En la educación En la salud Y En eso Estamos 24-7 Con esas Con esas ganas De transformar Hidalgo De tener el hidalgo Que queremos El hidalgo Que nos merecemos Las y los hidalguenses Esas expectativas Pesan En la espalda ¿Cómo las maneja Gobernador? Es un estímulo constante No, no es una carga Es un Es un privilegio Pero es pesado ¿No? Es decir La gente espera Lo que no tuvieron En cuantas décadas Del PRI Pero para eso Hicimos un compromiso No es un Es un peso Sí Tiene mucha intensidad Son muchos los temas En cuestiones de seguridad De educación De salud De bienestar De desarrollo social De desarrollo económico De todo De cultura Del deporte De todos los aspectos Que implica Una administración Estatal Pero lo hacemos Con mucho gusto Si Disfrutas el trabajo Según yo Este es mi punto Muy personal De vista Hay tres maneras De ir circulando Por la vida O la disfrutas O la sufres O nadas de muertito ¿No? La persona Que todos los días Se levanta Y dice Bueno Voy a tener que soportar Esto A mis compañeros De trabajo Bueno pues Es su forma De visualizar Y Habemos Quienes Agradecemos Este Tener un día Más de vida Y nos entusiasma Mucho El poder Desarrollar Una agenda El poder Estar Atendiendo Los problemas Y habrá quien Simplemente Pasa Se despierta Y deja Transcurrir el tiempo Pero hay que disfrutarlo Es muy poco El tiempo Para hacer cosas Y nosotros Tu servidor Y el equipo De colaboradores Insisto De mujeres y hombres Comprometidos Pues tenemos Hoy La oportunidad De servir Y hay que Aprovecharla Para trascender Antes de entrar A la lucha Contra la corrupción A su cruzada Contra la impunidad Déjame preguntarle Porque me imagino Que Esto también Es algo muy personal Para Julio Menchaca ¿Cuántos años Visualizando Ser gobernador Y por fin Ver cristalizado Ese sueño A nivel personal Cuando se va A la casa O a descansar ¿Cómo digiere esto? ¿Cuántos años Julio Luchando Gobernador Por esta oportunidad De estar De tomar El toro Por los cuernos? La vida Ha sido muy generosa Conmigo He tenido La oportunidad De estar En distintas Responsabilidades En distintos sectores He estado He trabajado Para el Ejecutivo Estatal Para el Poder Judicial He sido Legislador En la Cámara De Diputados Local En el Senado De la República Y hoy Es un privilegio Que aspiramos Todas las personas Que estamos En la política A poder Tener En nuestras manos En nuestra responsabilidad Dirigir a una entidad Pero ¿Usted recuerda Algún día O alguna temporada En la que dijo Yo voy a ser Gobernador Y quiero Transformar Ya que estamos En la 4T En temas de transformación Yo quiero transformar Hidalgo ¿Usted Tiene idea De más o menos Cuántos años Estuvo luchando Para esto? Desde que ingresa Uno a la actividad Política La intención Es Trascender ¿Cuántos años Julio? Más o menos ¿Cuántas décadas Gobernador? Cuatro Cuarenta años Y no se necesita Cargo Yo he estado Muchos años En el sector público Pero también he estado Desde la trinchera De mi despacho Como abogado En La lucha Por tener Una mejor sociedad Porque finalmente Es un lugar El lugar donde Aquí He vivido Siempre Aquí nací En Hidalgo No he vivido En otra parte He trabajado En otras partes Por cuestiones En el Senado De la República Pero de ir y venir Para los que somos Provincianos Es muy difícil Desarraigarnos Y mi pretensión Vicente Es Que al término De esta administración A diferencia De otros gobernadores O de casi todos Yo siga viviendo En Hidalgo Que pueda yo Estar circulando Como lo he hecho Toda la vida Toda mi vida Válgame Válgame Dios Que trancaso Para ¿Puedo dar nombres? Para los Osorio Los Osorio Los Los que se cansan Rápido Entendió El que entendió Gobernador Ya sabe Que soy un provocador Profesional Pero hablando De provocadores Profesionales El Presidente De la República Que es un ajedrecista Político Y usted Desde aquella Entrevista En campaña Me hablaba De una lucha De la mano Del gobierno federal Contra la Corrupción Y contra la impunidad Y las veces Que he tenido La oportunidad De entrevistar A Santiago Nieto Y encargado De El despacho De la Procuración De Justicia En este estado Insiste en eso ¿Qué tan personal Es Cambiar el El rumbo De Hidalgo Gobernado siempre Por el PRI Con este modus operandi De la corrupción De los compadrasgos De los amiguismos ¿Qué tan personal Es Que pase a la historia Este gobierno Como el de la transformación El del cambio Pues es que es El compromiso Que asumimos En campaña El que las cosas Serían distintas El que Se pudiera manejar El recurso público Con transparencia Y para lo que está Y mira A veces Un ejemplo Habla más que Muchos discursos Había Situaciones Hoy Por ejemplo Con una Medida de seguridad Que es el emplacamiento Cambiar las placas De los vehículos Se obtiene un recurso Sí es cierto Primero es una cuestión De seguridad Pero antes No se sabía Que se utiliza Un recurso Que es superior A los 500 millones De pesos Y nosotros Hicimos el compromiso De que El 100% De esos recursos Fueran para obras En los 84 municipios Esto quiere decir Que van a saber Las personas Exactamente Cuánto dinero Y en qué se gastó En qué municipio En qué comunidad De personas De personas Que han aportado A través De su De su solicitud En la construcción Del plan estatal De desarrollo A diferencia De planes Que se Encuadernan Y que se entregan Y que están En los libreros Nosotros Desde campaña Escuchamos Platicamos Con la gente A través De los De foros De diálogos Para la transformación Y ya después También fue un proceso De planeación En donde se compiló Lo más sentido O sea Para qué inventamos Desde este escritorio De que a una Comunidad Se le va a dar Determinada obra Si lo que Está reclamando Es agua potable Son servicios públicos Son caminos Los caminos Desafortunadamente Para la entidad Están destrozados Y están destrozados En los lugares Más alejados Y de qué sirve De que haya una escuela O que haya Un centro de salud Si no puede salir Una ambulancia Con un herido En un hospital Entonces Estamos Enfocando También Una enorme cantidad O gran cantidad De los recursos Públicos De la obra Para la Comunicación Y para lo Indispensable Trabajando de la mano Con los ayuntamientos De la entidad Y aquí Debo de reconocer Que En estos Un poquito más De seis meses Casi siete meses De administración Hemos tenido El respaldo De los municipios Y del Congreso Del Estado Ha habido una buena Comunicación Independientemente De las Plataformas Políticas Este Una de ellas Una decisión Muy importante Fue el empate De las elecciones Porque lo que Pasó Durante mucho tiempo En nuestra entidad En estos últimos Seis años Cuatro Cinco elecciones Y no la pasamos En elecciones Con la utilización De recursos O Desinterés O Enfocado más A la próxima elección Que a las próximas Generaciones Y Y Ya hoy Con la Gracias al Congreso Del Estado A los Ayuntamientos Vamos a empatar Las elecciones La próxima Gobernatura Va a ser de dos Años Como pasó En Puebla En Baja California En Veracruz Para que Se empaten Con las elecciones Federales Y Nos dediquemos Mucho más tiempo O todo el tiempo Los que estamos En una responsabilidad A estar Atendiendo A los reclamos De la sociedad Y Y cuestiones De transformación De fondo Desde un Punto de vista Jurídico Ya se están Elaborando La revocación De mandato En otras Administraciones Que yo respeto Pues si la aprueban Pero para La administración Que sigue Nosotros Si vamos a tener Revocación A los tres años Porque también Fue un compromiso De campaña Y Que estemos Dispuestos A la calificación Y a la crítica De la gente Y En eso estamos Vamos A Estar atendiendo Lo que Dijimos públicamente Lo que El compromiso Que hicimos Porque Tuvimos la confianza De la ciudadanía Y porque es una Situación de carácter Político Y moral ¿Qué tan importante Es por ejemplo La investigación De la estafa Siniestra Sin distingos De partido Político Ni de Dinastías Se ha ido Con mano dura Precisamente En esta campaña Contra la corrupción Y la impunidad Y Usted Gobernador Encabeza Esa campaña Que además Se convierte No solamente En una esperanza De que la cosa Cambie Sino un compromiso Para que los que Vienen atrás De usted En su gabinete Y los que vengan Después En próximos gobiernos Sigan esta Esta ruta Y que la ciudadanía No acepte menos Que lo que se está dando Y mire que estoy hablando De apenas El inicio De su administración En la entrega Recepción Nos encontramos Que Había una Utilización Indebida De recursos Extraordinarios La Contraloría El despacho Que nos ayudó A la entrega Recepción Y luego La Contraloría La Procuraduría De Justicia La creación También Del Instituto Y de Alguiense Para devolverle Al pueblo Lo robado Ya se recuperaron Un poco más De 100 millones De pesos Que también Se van a utilizar Para esos reclamos Sentidos De la población Todo lo que se recupere Porque no solamente Es dejar Que se legitimen Riquezas Con el transcurso Del tiempo O sea Ya las Los robos Que se le hicieron Al Estado Incluso Deteniendo A los A los Que lo hicieron Bueno Pues Pasan un tiempo O el tiempo Que los sentencian En la cárcel Y Y no hay No se Rezarse En los daños Al Estado Entonces Nosotros Estamos Empeñados En que Se modifique Ese chip De corrupción De que De parte Del gobierno Y también De parte De la ciudadanía Estemos Estemos Entrando En un esquema De transparencia De rendición De cuentas Y de La utilización De vida De los De los recursos Públicos La pretensión No es Personal No es Pasar a la historia O No se trata De un ego Se trata De un compromiso Y así Lo está Asumiendo El El equipo El gabinete Yo he sido Muy enfático En comentar Que no hay Segundas oportunidades A las personas Que invité Es mi responsabilidad El nombramiento De todos los funcionarios Públicos Y Son muchos Hoy me estaban Pasando la cifra De más de 90 mil Trabajadores De gobierno Es Difícil Ser el aval De todos Todos quieren Hablar con el gobernador Porque desafortunadamente Por Algunos malos servidores Públicos Algunos malos Algunos Policías O agentes De ministerio Público Cualquier Función Espector Pues se califica Toda una administración Esta es una Advertencia Para el que se Porte mal En su gobierno Ha sido Desde un principio Ha sido O sea No se trata Solamente De Perseguir Lo que hicieron Los demás Sino De que Tener una Conducta De otra De otra Forma De una Una conducta Ética Una conducta Absolutamente Responsable Porque Afortunadamente Tenemos Una sociedad Crítica Y además Tenemos medios Como el tuyo Que sin Que sin Si Si con una Identificación Social Pero Que cuando Los mismos Que estamos En un movimiento Hacen Cosas Individas Es la naturaleza De los seres Humanos A veces No corresponder A la oportunidad Que se nos da Pues este No se trata De ser cómplices Se trata De ser muy Enérgicos Y no importa Esto que tú Mencionabas De la estafa De algunos Presidentes Municipales Hay de Varios Colores Y eso No es Un Eso no es Una patente De corso Para evadir La responsabilidad Y la acción De la justicia Gobernador Está muy Devaluada La imagen De los Políticos Hidalguenses Últimamente Yo sé Que usted Es muy Respetuoso Pero yo No No más Osorio Yo he hecho un señalado Por Pablo Gómez Titular de la unidad De inteligencia Financiera Nadie me lo contó Estaba en el búnker Por los contratos En tiempos De García Luna Murillo Carame está Tras las rejas Bueno fue lo último Que me enteré O en el hospital Bueno ahí va Entre el hospital Y tras las rejas Y Penchina Pues con sus Salarios Estratosféricos Y sus baños A todo lujo Cuando estuvo En En el Infonavit Ese es El mensaje No más De estos personajes No más A las formas Del PRI Yo creo que Los hidalguenses Se merecerían Escuchar De su gobernador Que significa Todo esto Que significa Esto que me está Mencionando Cada quien Es responsable De lo que hace En la vida Y yo No tengo Tampoco El carácter De juzgador O sea Es la sociedad La que nos va Así como Hay esos señalamientos Pues yo también Voy a estar Dentro de De la mira ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad Social Política? Es Trascender En la vida De la manera Que Que lo he Trabajado Durante muchos años Acabo de cumplir Acabamos De cumplir Mi generación El 18 De febrero 40 años De haber Egresado De la universidad Entonces son Muchos años De actividad Profesional De mi persona Y lo más valioso Que creo Que yo tengo Y creo que lo tienen Todas las personas Es el nombre Nos cuesta Mucho trabajo Construir Un prestigio Personal No se trata De la acumulación De cuestiones Materiales O O de medallas No es un concurso La vida Se trata De Insisto De ir caminando Por ella Con la dignidad Con Con el orgullo De pertenecer A una familia A un apellido En los Lugares Como Como Hidalgo Como Pachuca Nos conocemos Todos Sabemos De De dónde Venimos Cual Es nuestra Trayectoria Profesional Cuáles son Nuestros Cómo Nos hemos Desenvuelto En la vida No nos inventamos De un día para otro A partir de un cargo Público Ahora Que soy gobernador Soy Tal 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 Eso se va Construyendo Y Te insisto Por la referencia De la pregunta Cada quien Es responsable De eso Que construye Que se llama Fama Pública Y Y bueno Pues Y que paguen Los que tengan Que pagar Este A lo mejor En algunos casos No están Así Como En algunos funcionarios Que las circunstancias Los ha puesto ¿No? Y en otros A lo mejor Te faltan Más nombres Oiga gobernador Pero Pero Insisto Cada quien Lo que yo puedo Garantizar Es Un combate Directo A la corrupción A la impunidad Transparencia Ejercicio Correcto De los Recursos Públicos Como Como persona Como ser humano Y no es Estar haciendo No estarme curando En salud Pues sí Tomamos decisiones Que no a todo mundo Les gusta Y yo Procuro Escuchar A mi equipo De trabajo Y Tomar las mejores Decisiones Para la entidad Esa es Una situación Que me ha permitido Ir circulando Por distintas Responsabilidades Y creo que Positivamente Te insisto No es vituperio Pero cuando He tenido Una responsabilidad Como senador Como presidente Del tribunal Como diputado Como funcionario Público He procurado Reunirme De las personas De personas Más inteligentes Que yo Y de escucharlos Y de aprovechar Su experiencia Y aquí Somos un gran equipo En el gobierno Del estado Y mucho talento Mucho talento Y aprovecharlo No quiero quitarle Mucho tiempo Porque sé que tiene que Ocuparse de su agenda Que es Está tupida Como decimos Allá en Sonora Pero un hombre Que no puede faltar En la conversación Es Andrés Manuel López Obrador El presidente De México Seguramente Ha platicado Con usted De hecho Usted Seguirá siendo Gobernador Cuando el presidente Hoy presidente Deje el puesto ¿Cómo ve el futuro? Hoy El factor Andrés Manuel López Obrador Es imponente Es Es avasallador ¿Cómo ve el futuro Julio Menchaca Con lo que ha dicho El presidente Que en el 2024 Él se va a A su rancho? Bueno Yo he tenido La oportunidad De platicar Con el presidente En varias ocasiones Desde antes De De que fuera presidente Y luego Como senador De la república Y ahora como gobernador Con temas Inherentes A la entidad Y temas de carácter nacional Estoy convencido De su proyecto político Él me invitó A participar En esto Y Estoy convencido De la causa Estoy convencido De esta De este movimiento De sus alcances También de Sus áreas De fortaleza Sus áreas De oportunidad Y Fue un factor Determinante En el 2018 Para que muchos Ganáramos Una elección Primero El efecto De él Como líder De este país El enojo Y el fastidio De la gente El romper El status quo Y Un poco El trabajo Que hicimos Los candidatos Sigue prevaleciendo Sí El efecto De él Es Impresionante Aquí lo vemos En las visitas Que tiene la entidad Y lo hemos acompañado A muchas Muchas giras La identificación Popular Que tiene el presidente Es Es un presidente Con un gran Respaldo Social Y Ha habido Años Muy complicados Con la pandemia Y con el propio Desgaste Que causa el gobierno Va a seguir Siendo un factor Esto no quiere decir Que Como lo quieren Interpretar Algunas personas Que se quieran Relegir O quiere seguir Influyendo La vida pública Él nos lo ha comentado Tuvimos Una reunión Los gobernadores Con él Le preocupa El país Pero ha afirmado Que a partir De que termine Su administración Él se va a retirar De la vida Pública Incluso Nos mencionó Que No quiere tomar Vuelos comerciales Después Para no Interferir Quiere tener Una vida discreta En su Retiro Pero No cabe duda Que en la historia De este país Va a haber un antes Y un después De Andrés Manuel López Obrador De los dos Dos temas Para cerrar Gobernador El AIFA Tan golpeado Por la oposición Y no Y si lo entienden Por perversidad No lo quieren aceptar Pero yo sé Que usted Tiene una Idea importante Sobre el aeropuerto Felipe Ángeles Que Estaría en camino En ser Motor También Para Hidalgo Nosotros Obviamente Para llegar a Pachuca Pasamos Por esa zona Y Yo pensaba Cuando venía Por acá Nadie sabe Lo que tiene Muchas veces O no lo aprecia Y ojalá Que esa visión De la oposición No permee En mucha gente De a pie En Hidalgo En el Estado De México En la capital ¿Qué opinión Tiene de Este Aeropuerto? Entiendo Que la competencia Es Perdón Porque yo soy Muy Muy majadero Y usted es Muy propio Gobernador Entiendo Que la competencia Con la refinería Que dejó Felipe Calderón Es Importante Pues obviamente La barda Es una Una grosería De lo que dejó Felipe Calderón Y la gente Todavía La gente De oposición Se pone Los moños Con el AIFA ¿Qué opinión Le merece Y cómo Visualiza El AIFA En este gobierno Que inicia Con usted A la cabeza? Qué bueno Que tocas El tema Porque se Refiere También A tu Pregunta Anterior El Presidente Ha sido Muy Generoso Y ha sido Muy visionario Con proyectos De impacto Regional Y uno De ellos Es el Aeropuerto Felipe Ángeles Porque Nosotros Lo consideramos Nuestro Está a 15 Kilómetros De Tizayuca Y es un Impacto Regional Con el Estado De México Estado Hidalgo Pero no Solamente Con ellos Con todo Lo que es El centro De la República En estas Obras En estas Grandes Obras Que diseñó El gobierno Federal Que diseñó El presidente De la República Implican Cambiarle La cara Al sur Al centro Con detonantes Del desarrollo El que esté El aeropuerto Del tamaño Y de la Visión De un aeropuerto Como el Felipe Ángeles Aquí Muy cercano De nosotros Y además Con la La afirmación Del presidente Que el crecimiento De la zona Metropolitana Del Valle de México Viene para acá Viene hacia Hidalgo Lo mencionó Me hizo favor De invitarme A la mañanera Para hacer Esa invitación A la inversión Local Nacional Y extranjera Porque sabe El presidente Que estamos Platicando Con distintas Firmas Internacionales Para generar Para generar Es cierto Que a Samuel García Hay que decirle No te sientas Ganador de todo Todavía hay oportunidad De que se invierta acá No bueno Finalmente Que bueno Que se instala En México En el contexto Nacional Es importante Este tipo De inversiones Y todos los Gobernadores Y todas Las administraciones Locales Pues estamos Atrayendo O queriendo Atraer De este De este tipo De Porque le cambian El rostro A una entidad Como fue La Volkswagen En Puebla Por ejemplo En su tiempo Pero no cerramos La puerta Con ellos Estamos Platicando En otros Temas Que son También Muy Importantes Para consolidar La industria Automotriz Como la fabricación De pilas Con ellos Y con otras Marcas Y con otras Firmas O sea Nosotros tenemos Una disposición De espacio Como gobierno Del estado Pero además Como entidad Federativa Que no ha sido Digamos Cercada Por el crecimiento Urbano Nada más Dicen que Lo hubiera No existe Pero Uno se hubiera Imaginado La planta Tesla En Hidalgo Con el Aifa A la vuelta De la esquina Pero bueno Insisto Lo hubiera No existe Gobernador Pero existen Otras Otras firmas Interesadas Importantes También Que es lo que Queremos Sueldos Bien pagados Porque además Estamos egresando Se están Egresando De las instituciones De educación Superior En la entidad Profesionistas De muy alto Nivel Que desafortunadamente No hay una Vinculación Con el sector Productivo Y tienen que Buscar Espacios En Otras Entidades O fuera Del país Y Este tipo De proyectos De gran impacto Arraigan A las personas Mitigamos O evitamos La migración Lo más posible Que es algo Que divide Y que lastima A las familias Que por necesidad Tiene que irse Arriesgando Su vida Y su integridad Y Pues Se están Generando O se deben De generar Condiciones Distintas En los primeros Tres meses De administración Anunciamos Inversiones Por más De 10 mil Millones Por una generación De más De 8 mil Empleos Vamos a Anunciar Ahora en el Informe Otras más Que estamos Trabajando Y que también Son importantes Y Un ancla Como De esta Naturaleza Pues esperamos Que se dé Pero vienen Otras muchas Más Porque no olvidamos Que las Pymes Pues manejan Más del 90% De la actividad Económica En este país Pero la Proveduría La experiencia Tuvimos Un Una experiencia Muy exitosa Que desafortunadamente Se desmaneció En el transcurso Del tiempo Con Ciudad Sagún Se creó Una ciudad Industrial Hace Varias décadas Donde estaba Renault Estaba Dina Estaba Todavía A hoy Se está revitalizando Ahí se están Construyendo Los trenes Para el Tren Maya La maquinaria La maquinaria Para el Tren Maya Y también Se le está dando Impulsa Tenemos Varias Áreas Con No solamente Con el espacio Físico Sino con la experiencia Y la mano de obra Calificada Para poder Estuve recientemente En Tendina Ya sacaron Sus modelos 24 Está instalada Aquí en Hidalgo Del grupo G Y Pues así Apoyar Si queremos Atraer Un Una inversión De alto Nivel Pero no Descuidamos A las grandes A las medianas Y a las pequeñas Industrias Porque todas son Un componente De economía Para cerrar Y con la última Y nos vamos Gobernador Agradecerle Siempre su generosidad Agradecerle Siempre el espacio Invitarlo Para que nos acompañe En nuestros estudios Allá en la Ciudad de México Cuando se da una vueltecita Tocó un tema Que Como diría Mi nana Que en paz descanse Me pegó en la pata De palo El tema De la migración Por veintitantos años He sido migrante Y creo que nunca Se deja de ser migrante Cuando El presidente Dice Primero los pobres Me imagino Que en estados Como Hidalgo También suena A Primero los migrantes Porque Precisamente El que se va No es por gusto Sino por necesidad ¿Cuáles son sus planes? Y si acaso El mensaje Que pueda tener eco Tanto en las familias Que reciben Remesas Como en aquellos Hidalguenses Que Siguen poniendo El nombre De nuestro país De sus comunidades De Hidalgo De sus familias En alto Con su trabajo Honesto En Estados Unidos Sobre todo Gobernador Bueno Bueno sin duda Es un tema Doloroso Para muchas familias Porque Insisto Rompe Un modo de vida La necesidad Obligado En la gran mayoría De los casos A tomar la decisión La triste decisión De mujeres Y hombres De salir De sus comunidades De sus municipios Y a través De su trabajo De su esfuerzo Constituir un patrimonio Y estar En la mayoría De los casos También Proveyendo A sus familias Porque también Hay quien se olvida Y bueno Pasan cosas Pero Debemos de reconocerle A las y los migrantes De Estados Unidos La aportación económica Que hacen Pero Yo soy un convencido De que eso Debe de ir Disminuyendo De que La expectativa No sea Estar Viviendo En otro lado Ojalá que algún día Vengan a vivir El sueño mexicano ¿No? Si, si, si Este Y bueno Para entrarle A la pregunta Se está generando Dentro del plan estatal De desarrollo Un camino De negocios Para los que Ya construyeron Su patrimonio Y que les pueda O puedan venir A utilizar Ese desarrollo Y no solamente En una casa bonita Estilo californiano En las comunidades Como es muy común En muchas partes ¿No? Sino que La experiencia Que han adquirido Porque además Tenemos Hidalguenses Muy exitosos Muy exitosas Que han logrado En condiciones Muy difíciles Tener un capital Y tenemos Quienes En el sector Agropecuario Particularmente En de hotelería Servicios Que tienen una Fuerza económica Y que quisieran Venir Pero Y me lo han Platicado Para qué voy Si Aquí tengo Primero mi fuente De trabajo Aunque mi abuelita Ayer En cualquiera De las Zonas muy hermosas De nuestro estado Si Si yo aquí Tengo Pues asegurado Un ingreso Entonces A ellos Y a todos Los que Deseen Arriesgar Porque siempre Los negocios Son un riesgo Su capital Su experiencia Y su talento Que les vaya bien O sea Empezamos Esta plática Diciendo Que La pobreza Se combate Generando Riqueza De parte Del estado Es Eliminar Las trabas Burocráticas Con el cumplimiento De la normatividad De las cuestiones Ecológicas Pero que no sea Un martirio Para los que Quieren invertir Propios Y este No extraños Sino propios Y externos Y que les vaya bien Yéndole bien Al sector productivo Teniendo buenos sueldos Respetando Las leyes Del trabajo Pues es Se va Modificando La sociedad Inhibimos Esa Práctica De buscar Expectativas Fuera Y Aseguramos La permanencia De nuestra cultura De nuestras Tradiciones Aquí mismo De la unión Familiar Y de La posibilidad De crecer Y desarrollarse Personal y Profesionalmente Habrá quien Y espero Como siempre Como siempre En todos lados Tú lo mencionaste Como migrante Quien Por gusto Tenga sus Expectativas En otro lado Pero que no sea O que sea Lo menos posible Por necesidad O porque no Existen las condiciones De aprovechar Ese potencial Que hay Intelectual Físico De muchas Personas Para poderlo Estar Haciendo Aquí en su Tierra Pues le encargo Mucho a esas Comunidades En Florida Illinois Allá en Chicago Conozco A gente Hermosa Comprometida Con su Estado Por cierto Ahí es donde Le agarré El sabor A los pastes Y a A la Barbacoa Y le agradezco Mucho Gobernador Ojalá que sea La primera De muchas Oportunidades Ya como Gobernador Constitucional Si me permite Don Julio Que tengamos De platicar Para la audiencia De Sin Censura Y siempre Al pendiente De lo que se hace Acá En este Estado Mira Siempre Te he reconocido Tú y yo Somos amigos Haces una entrevista Muy formal Porque nos hablamos De tú Desde hace mucho Tiempo Pero He reconocido Tu valentía La sinceridad El valor Para la crítica Eso nos identificó Antes de tener Esta responsabilidad Y reconozco En tu esfuerzo En el de tu equipo Ese compromiso Con México Sí Con un respaldo Con una plataforma Ideológica Que cualquiera Es respetable Pero tú La La has Manejado La La vives La disfrutas La disfrutas Con mucha intensidad Y de eso se trata La vida De hacer eso Que cada quien Desde nuestra trinchera Lo 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 tenemos Con un compromiso Con Las generaciones Que nos antecedieron Y con las que vamos A dejar Con las próximas Hacerlo con mucha pasión Como ustedes lo hacen Como tú lo haces Y este Y transformar Este país Es el reto Es el ejemplo Que nos da el presidente Y es lo que nos toca Como en mi caso Como representante A nivel estatal De todo un movimiento De De muchas personas Que a veces Incluso dentro de De este propio Movimiento Perdón por la Repetición Pero tenemos Distintos puntos De vista O Algunas Sin sin Saguear Como decía el presidente Pero sí Ópticas Que son muy Respetables Y que En la manera En que nos vayamos A nivel estatal Identificando De una mejor manera Y con las mejores Causas Vamos a Lograr El Hidalgo Que queremos El Hidalgo Que nos merecemos Pues cerremos Con un Agradezco Tus palabras Gobernador Y espero que la próxima Hablemos de corcholatas Gracias El gobernador Julio Menchaca Gobernador Constitucional De Hidalgo Hablando con nosotros Sin censura Hay otra prensa Que es luz y claridad En la noche oscura Hay quien tiene remedio Y hay medio sin cura Hay una prensa Que nutre La perfecta dictadura Y le declaro Una guerra abierta A la cultura Hay otra prensa Dispuesta a enfrentarse A esta locura Sincero Sin pero Sin miedo Y sin censura Sin Amongst Sin 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 Sin